Vamos ahora a Nueva York donde hay cuatro paramédicos vivos de milagro después de que las dos ambulancias en las que viajaban chocaran entre sí. Se estrellaron en una intersección cuando acudían a toda velocidad tratando de salvar vidas al mismo llamado de emergencia. Una de las ambulancias se volcó, los rescatistas quedaron atrapados, algunos testigos ayudaron a las víctimas a salir de los vehículos y llamaron emergencias para que los llevaran al hospital. Ambos se encuentran fuera de peligro. Captara a un equipo de agentes antinarcóticos presuntamente plantando drogas en el negocio para acusar a su dueño de narcotráfico y no sería la primera vez.